¿Qué número multiplicado dos veces por sí mismo da 0? Por ejemplo, si multiplicas así el 3 dos veces, esto significa el 3 dos veces por sí mismo, ¿verdad? Porque son iguales y 3 por 3, 9, no da 0, así que le bajamos, por ejemplo, 0 por 0, ya está. 0 por 0 es 0, ahora sí, da 0, como dice, ¿verdad? ¿Con qué número salió? Multiplicando el 0 por sí mismo. Por eso la respuesta es este 0 con el que salió. Y listo, este es el número buscado. Positivo, ¿verdad? Pero también se podría con negativo, pero en el 0, el menos 0 o el más 0 es el mismo 0. Por eso esta es la respuesta única. Y listo.